En Cali no puede hacer nada. Niño de 8 años murió en una canaleta en el barrio subnormal de la heladera de Cali. Por violencia. Cifras del turismo en Buenaventura bajaron 50% en esta Semana Santa. Caldo de cultivo. Los 20 mil menores desescolarizados se convierten en carne de cañón de la violencia. En el barrio Petecuy. Literatura García Marquiana es un espacio para que los jóvenes se alejen de la violencia. Y en deportes Cali busca refuerzo. El técnico Héctor Cárdenas alista su viaje al Ecuador y al sur del continente para definir vinculación de defensa, volante y lateral. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia.